El vocero del gobierno de Michoacán, Julio Hernández Granados, confirmó que esta mañana un grupo de autodefensa de Tepalcatepec incursionó en la alcaldía de Cualcomán y retuvo a siete policías municipales que más tarde fueron liberados cuando arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. Rechazó que en el intento de tomar control del pueblo por parte de ese grupo se haya registrado víctimas. Negó que en municipios donde hay presencia de grupos de autodefensa hay ingobernabilidad. El secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, afirmó que no hay condiciones para reanudar el diálogo con los estudiantes normalistas ante las acciones de presión que han emprendido para exigir plazas automáticas. Tras reiterar que en el Estado no es posible resolver esta demanda, el funcionario dijo que las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública están abiertas al diálogo con los normalistas una vez que pongan un alto a sus acciones. Tras una semana de ausencia obligada por las amenazas de muerte que afirma haber recibido el alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, denunció que los grupos de autodefensa que operan en esa región, más que un problema de inseguridad, atienden a intereses políticos que están manejados por exalcaldes y exdirigentes del PAN y PRI, partido al que pertenece. Recargó que regresará a gobernar pese a los riesgos que enfrenta él y su familia. Integrantes del denominado Movimiento Indígena de Michoacán dijeron estar dispuestos a dar hasta la vida para apoyar a los estudiantes normalistas en su lucha, para lograr las plazas automáticas y echar abajo la reforma educativa, aunque dijeron no estar de acuerdo con algunas acciones de los estudiantes, que han aprovechado la presencia de guardias comunitarias, de las que aclararon solo hay siete reconocidas en Michoacán. La Secretaría de Educación en Michoacán analiza el pliego de demandas que fue presentado por la CENTE el 18 de marzo para determinar si existen suficientes recursos económicos para cumplir las peticiones del denominado Magisterio Democrático. El secretario de Educación Jesús Sierra Arias dijo que hasta el momento no se le ha presentado una propuesta a la CENTE, ya que se debe analizar primero si es factible cumplir con el pliego donde los maestros solicitan uniformes y útiles. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, celebró que los más de 3.000 catedráticos de la institución hayan levantado la huelga ayer y manifestó públicamente su disposición de privilegiar el diálogo para evitar que se cierren las puertas de la universidad por conflictos sindicales o de otra índole. Así lo expuso durante la celebración del Día del Maestro en el Colegio de San Nicolás, donde fueron premiados 290 profesores por su trayectoria académica, entre ellos el líder sindical, Lauro Chávez. Las universidades públicas no son empresas que ante el estallamiento de una huelga los trabajadores se van contra la autoridad como si se tratara de un jefe que debe resolverles de inmediato un incremento salarial, cuestionó el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, ante cientos de catedráticos que ayer levantaron la huelga en la máxima casa de estudios. Durante la ceremonia del Día del Maestro celebrada en el histórico Colegio de San Nicolás, se pronunció porque se reforme la ley laboral sin lesionar los intereses de los trabajadores.